En primer lugar, pediros perdón porque hemos llegado un poquito más tarde de lo que teníamos pensado y en esta situación de un gran esfuerzo para esperar. Pero el babomo esguema, natividad, con 86 años, ha hecho 80 kilómetros con nosotras y con nosotros en la plena presidencia de este mundo. Muchísimas gracias por vuestro sacrificio, por vuestra solidaridad y por vuestra lucha. Nuestra marcha no tendría ningún sentido si no recogemos el testigo que vosotras y vosotros estáis haciendo en las calles. Las estáis ganando de dignidad para defender un sistema público de pensiones y unas pensiones dignas. Sois el combustible que necesita este motor de la marcha para llegar a Madrid y decírselo al gobierno de turno, al gobierno de pensiones, todas nuestras calificaciones. Muchísimas gracias y con abrazos. Gracias. Porque ya llevamos mucho tiempo y vota por vosotras y nosotros, por vosotras y nosotros, me hacen feliz que habría que tomar la palabra de un compañero. El miedo está cambiando de nuevo. Los estudios osteológicos dicen que las personas mayores somos conservadoras y que tenemos miedo a los cambios. Pero cuando los gobiernos nos roban tanto, tantos derechos constitucionales que nos quitan a tan bienes. Y el miedo está cambiando de nuevo porque somos un colectivo de nueve millones de pensionistas que podemos inclinar la balanza para el sitio que creamos oportuno. Es decir, inclinaremos la balanza para quienes miran en nuestra dirección, no para quienes miran por otro lado. Para quienes miran en nuestra dirección, ahí en mi cabeza lo bajan.